Música En el marco de las actividades para conmemorar el 40º aniversario del golpe militar, se realizó el jueves 14 de abril en la Universidad Nacional de Arturo Jabreche la charla Economía, Responsabilidad Civil y Dictadura. En la ocasión se presentaron los libros La dictadura del capital financiero y Responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad. Dos investigaciones que dan cuenta del rol protagónico de los grupos económicos concentrados durante la dictadura. Del panel participaron el rector de la UNAC licenciado Ernesto Villanueva, el periodista económico Raúl de la Torre, la investigadora de Flaxo y Conicet, Victoria Basualdo y los docentes de la UNAC, Alejandra Esponda y Walter Bosicio. Que entendemos todos que la dictadura fue un proceso fundacional de un nuevo modelo de país y no entendemos que ese modelo fue impulsado por grupos económicos concentrados que lo hicieron el modelo a su necesidad. Y ese modelo en muchos sentidos prevaleció y sigue existiendo. Nos estamos perdiendo una parte importante para analizar este presente que tenemos hoy y el reparto, la distribución de poderes. Esos grupos concentrados que se formaron o se fortalecieron durante la dictadura son los mismos que después fueron condicionando los distintos procesos democráticos. Yo la verdad que agradezco que haya estudiosos, académicos que estén hoy trabajando sobre estos temas porque me parece que están cubriendo un bache que nos había quedado que es fundamental. No solo con juzgar a las juntas militares se resolvía este problema. Faltaba esto y me parece que hay que darle la bienvenida a esto y darle la difusión que se merece. Lo que nosotros analizamos específicamente es en el marco de estos estudios sobre poder económico y dictadura, focalizarnos en las formas en las cuales distintas figuras empresarias se vincularon en la represión a los trabajadores. Estamos hablando de cuestiones muy específicas, no de vínculos o relaciones sociales sino de provisión de listas, de provisión de recursos materiales, vehículos para la detención de trabajadores, de la existencia de centros de detención en los propios establecimientos fabriles, de la presencia de figuras empresariales en la detención y en la tortura de los trabajadores. De un proceso de militarización de las fábricas que incluyó distintas formas de disciplinamiento que muchas veces terminaron en la tortura, secuestro y muerte de los propios trabajadores. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Instituto de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Más de 30 trabajadores municipales recibieron el certificado del curso de actualización en Políticas Públicas y Gestión Municipal, el municipio del futuro, coordinado entre la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el municipio de Florencio Varela, con el objetivo de mejorar la atención a los vecinos. Realmente para nosotros darle un valor agregado a los empleados municipales es muy importante porque ese valor agregado, que es la formación, le da más fortaleza al empleado, al funcionario municipal y por otro lado, más garantía a los vecinos que vienen a reclamar por servicios. Hemos acordado con el sindicato municipal premiar la productividad, así que ahí vamos a anotar si los que hicieron los cursos consiguen los premios de productividad. Nos reunimos, un grupo de docentes de la UNAJ, se elaboraron los contenidos, los aprobamos primero, luego por el Consejo Superior, después se dio un reglamento, esto es cantidad de asistencia, trabajos que se presentan, extensión de los trabajos, para que todos sintieran que era muy relevante. No solo nosotros que estábamos muy entusiasmados con esta idea de trabajar con la gente que se desempeña en la Municipalidad de Florencio Varela, concretamente en este caso, sino en hacer un caso que la Municipalidad de Varela, que tiene la suerte de tener a su Intendente como Presidente de la Federación Argentina de Municipios, pueda repicar en otros casos, con otras universidades, en otros escenarios. Nosotros sabemos que se asciende solo a través de la educación, o por lo menos así lo aprendimos. Y bueno, esta es una parte de la educación. Participaron también de la entrega de diplomas el rector de la UNAJ, licenciado Ernesto Villanueva, el director del Centro de Política y Territorio, licenciado profesor Rafael Rufo, funcionarios municipales y miembros del Consejo Superior de nuestra universidad. En el hall central de la Universidad Nacional Arturo Jauretche se expone la muestra sobre pensadores de la emancipación latinoamericana. En esta oportunidad, referida al escritor, diplomático y político argentino, Manuel Ugarte. La muestra es organizada por el Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAJ, la Red Nacional de Cátedras Martianas y el Centro de Política y Territorio de esta Casa de Altos Estudios. Lo que tenemos acá es una memoria, un ciclo de memorias de pensadores latinoamericanos, tanto del siglo XVIII, XIX y XX, que muchas veces no héroes latinoamericanos, sino pensadores latinoamericanos y sobre todo pensadores de la emancipación, en el marco de lo que es los 200 años de la independencia del país. Bueno, Ugarte fue un pensador, sobre todo fue eso, un pensador, no fue un militante. Lo que nosotros rescatamos de él, aparte de ser un militante del Partido Socialista en sus orígenes, es su pensamiento antiimperialista, es decir, su preocupación por el avance de los Estados Unidos hacia el sur de América, que fue uno de los pioneros, digamos, en esta lucha, hacia principios del siglo XX, y fundamentalmente expresado en una campaña que él hizo, era un hombre de plata, Ugarte, que él hizo que recorrió el conjunto de América Latina dando conferencias, se lo recibía en todos los países con honores, que después dio lugar a un libro que ahora está reeditado, que se llama Mi Campaña Hispanoamericana. Elegimos a Manuel Ugarte como el primer integrante, o el primer pensador latinoamericano que rescatamos desde este programa, este proyecto de pensadores latinoamericanos, justamente porque es uno de los olvidados, y es un poco la idea del proyecto, rescatar pensadores latinoamericanos que han sido olvidados por la historia oficial. Tengamos en cuenta el momento, digamos, en el que piensa Ugarte, principios del 1900, las primeras décadas del siglo XX, en la cual habían aparecido básicamente dos ideas, o dos vertientes muy importantes del nacionalismo, un nacionalismo más de derecha, xenófobo, anticomunista, antisemita, y un nacionalismo que rescataba los valores de los pueblos latinoamericanos, pero como una unidad, y básicamente rescatando la identidad latinoamericana, Perón pelea contra el imperialismo yanqui, que en ese momento estaba apareciendo en el mundo, y era lo que nos estaba sojuzgando, digamos. Y terminó siendo reconocido al final de su vida por el gobierno de Perón, que le da una embajada, que la acepta, y termina siendo como un funcionario de relaciones exteriores, pero nada más que eso, recién al final de su vida aparece como un reconocimiento por parte del gobierno peronista de esa época a su tarea. Como todos los viernes, el 15 de abril se vivió una nueva jornada de música en el auditorio de nuestra universidad. Esta vez contamos con la participación de las bandas Rec y Ruido Blanco, esta última realizando un tributo a Gustavo Cerati. Nada, es una linda oportunidad para que no vea bastante gente, ya que hay bastante movimiento acá por ser una universidad. Está muy bueno, aparte de que sea gratuito, mucha gente puede venir, venir de muchos lados, de todas otras universidades pueden venir y ver bandas así, por gusto, por cultura general. Nada, está bueno por una cuestión de las oportunidades a las bandas que son de barrio y muchas cosas que ofrezcan el espacio. Es un orgullo, es muy lindo tocar acá en la facultad, en la facultad donde uno se está formando para ser un profesional de mañana y la verdad que lo más lindo le pasa a un músico o algo estar o ser parte de su comunidad, de arrancar acá. Primero que nada, es un espacio de recreación que la verdad que me gusta mucho, o sea, transmitir la energía, la felicidad que nosotros tocamos, que la gente nos pueda ver. Y, no, sinceramente no sé, a veces es un poco nervios porque tocas en algún lado y venís acá, o sea, soy de Florencio Bariela y venir y tocar acá con, que la gente me vea esas cosas que capaz que veo un conocido y después que te vea por la calle, que es, o sea, es en mínima escala, pero está muy lindo. Soy recibido acá, de ingeniería, informática, año pasado. Y, bueno, tocar acá es un poquito como nostálgico ya. Sí, necesitaba ahí, extrañaba un poquito la facu y, bueno, viene musicalmente. Está bueno volver. El martes 19 de abril se llevó a cabo en nuestra universidad el conversatorio Desafío de los Estudios Feministas en Argentina y México, con la presencia de la doctora Mónica Cejas de la Universidad Autónoma Metropolitana Sochi Milco de México. La temática que se escogió es pensar un poco los desafíos de los feminismos en México y en Argentina, desde América Latina, pero enfocado sobre todo al desafío grande que es tratar de establecer un espacio de trabajo, un espacio de producción de conocimiento en instituciones como las universitarias. O sea, cómo podemos pensar espacios como el PEC, muy jóvenes, muy nuevos, para que crezcan con los desafíos. En el caso nuestro son más de 30 años de experiencia. El programa que tiene mi universidad es uno de los pioneros en esos temas en México y el grupo de feministas también. Entonces, contar a través de esa experiencia y esperamos que eso les sirva a las compañeras, hay cómo pensar ciertas estrategias, para que dentro de 30 años, a lo mejor no tanto, aquí ustedes también puedan jactarse de tener toda una tradición y esto se transforma en un espacio de producción de conocimiento desde aquí, con estas temáticas. Esta actividad fue organizada por la carrera de Relaciones del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales, Administración y el Programa de Estudios de Género del Instituto de Estudios Iniciales. Desde abril, nuestra universidad cuenta con una unidad de cine móvil, con la cual se realizarán diversos ciclos orientados tanto a la comunidad universitaria como al público en general. Todas estas actividades están organizadas por el Centro de Política y Territorio. El cine móvil es una idea que hemos puesto en marcha desde el CPIT, gracias a la generosa colaboración de un amigo de la casa que nos ha prestado una pantalla de LED de 3 metros por 4, de una visualización realmente fuerte. Hemos puesto en marcha tres días de cine, uno muy querido para todos, que es para los jóvenes que cursan el FINES y los compañeros que están cursando los talleres que financia el PAMI. Otro que hemos puesto en marcha, todos los miércoles, se llama Miércoles de Cine, que vamos a dar filmes de nuestro cine, del cine de nuestro país, todos los miércoles para todo el público. Vale la pena que sepan que es al aire libre, cosa que le da un marco muy lindo. Y finalmente tenemos otro ciclo de cine en el que pasamos filmes que les sirvan a los profes de historia. Entonces, bueno, han asistido, ya esta es la segunda vez, con sus cáteras, con sus aulas, a usar el cine como un recurso muy útil, muy práctico para poder dar clases. Así que, bueno, estamos muy contentos y esperamos que vengan todos, porque es para todos.